Bueno, buenos días. He acompañado a mi padre a votar, porque yo ya voté por correo. Es una tradición que tenemos familiar. Casi siempre venimos a votar a este mismo colegio desde hace muchos años. Y mi padre, además, es uno de los que me ha inculcado el valor de la política. Lo primero, quería agradecer a los cientos de apoderados y a los miles de votantes que hoy van a ir, pese a todas las dificultades, a ejercer su derecho a la participación ciudadana. Hoy puede ser un día histórico. Hoy podemos convertir los aplausos en votos. Y hoy estoy segura de que muchos madrileños y madrileñas están esperando ver lo que queda por venir, lo bueno por conocer. Hoy es un día de responsabilidad. Cada voto es un voto de responsabilidad. Y cada voto es un voto también de ilusión y de esperanza, que esperemos que se materialice a lo largo de la jornada. Estoy muy orgullosa de Más Madrid, estoy muy orgullosa de todo nuestro equipo, de toda nuestra comunidad política. Creo que hemos hecho una campaña muy bonita y muy ilusionante. Y espero que dé sus frutos, porque creo que hemos plasmado una manera de hacer política y creo que hemos reconciliado a mucha gente con la política. Así que, nada, mucha suerte a todos y, nada, mucha ilusión. ¿Cómo va a pasar el día de hoy tras la votación? Pues lo voy a pasar con la familia, la verdad. Voy a pasar con mis chavales. Y, nada, tranquilamente, no, nerviosamente, pero con mis chavales. Y luego, ya, a su padre vota bien, voto ya, que es asegurado, ¿no? Vota bonito, vota bonito, sí. Sí, bueno, sí, espero que mi padre me vote. Me ha dicho que lo iba a hacer, pero... Bueno, esto va a ser antes a estas elecciones, los resultados, la campaña van a marcar el tono de lo que va a ser la política española y las generales. Pues yo espero que sí. Yo espero que, por lo menos, desde Más Madrid, que hemos estado haciendo una campaña apegada a la gente, apegada a los problemas, a lo que de verdad importa, y que creo que hemos reconciliado a mucha gente con la política, pues creo que, bueno, pues que es un antes y un después, o es una manera de marcar, una manera de hacer política, ¿no? Y creo que eso, creo que puede cristalizar y que, bueno, que a partir de ahora, por lo menos desde Más Madrid, vamos a seguir haciéndolo igual. ¿Tiene alguna corra electoral personal? Uy, no, no. Es que soy supersticiosilla. Tengo... Soy muy científica, pero luego tengo mis supersticiones. Entonces, prefiero no augurar ni aventurar nada. La jornada ha empezado con muchas colas. Bueno, la jornada ya sabíamos que iba a ser una jornada complicada para mucha gente, el venir a votar, al ser un día laborable y ser un día no electivo. Y, bueno, pues esperemos que la gente vea en estas elecciones una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para mejorar la Comunidad de Madrid. Bueno, pues lo vamos a seguir con nuestro equipo, nuestro comité de campaña y con la gente de Más Madrid y que también tendremos un Zoom con toda aquella gente que se quiera sumar y que, bueno, pues que podamos celebrar por lo menos la campaña, ¿no? Que yo creo que, independientemente de los resultados, hemos hecho una campaña muy bonita, hemos hecho una campaña en la que, además, nos hemos afianzado como comunidad política y como organización política y que nos hemos entrelazado entre nosotros y creo que, bueno, pues que podemos estar muy orgullosos en Más Madrid todos y cada uno de los militantes, de los apoderados, de la gente que se ha acercado a lo largo de toda esta campaña. Creo que podemos estar muy orgullosos, ¿no?, del trabajo político que hemos hecho durante esta campaña. Si se suma de izquierda, ¿ya está hablado que a partir de mañana os ponéis a trabajar para un gobierno de izquierdas? O sea, yo creo que en la voluntad de todos está que a partir de mañana, si sumamos el bloque progresista, mañana empezamos a hablar ya de cómo recuperamos esta comunidad para los madrileños y madrileñas. ¿Cree como muchos analistas que estas elecciones se pueden leer en clave nacional? Nosotros desde Más Madrid siempre hemos dicho que nos estamos centrando en Madrid, que nosotros no intercambiamos Madrid con ningún otro cromo político y que para nosotros hemos hecho política por y para Madrid, preocupados por y para los problemas de los madrileños y vamos a ver qué pasa esta noche y a partir de ahí empezaremos a hablar. Pero vamos, que nos preocupa Madrid y hemos estado centrados en Madrid y vamos a seguir estándolo. Muchas gracias.